Sean muy bienvenidos a Cocinando Felices con recetas fáciles. Amigos, gracias por estar aquí. Hoy prepararemos unos deliciosos espaguetes. A mi manera, como yo los hago. Bien, comenzamos. Aquí tenemos ya unas cacerolas. Tengo una cacerola con agua calentándose. Bien, sí, ahora vamos a dejar que caliente el agua y le vamos a agregar en este momento media cucharadita de sal. ¿Para qué? Para que cuando los espaguetes se vayan cocinando de una vez, vayan agarrando el sabor. Media cucharadita de sal. Y también le vamos a colocar margarina. La margarina es con el propósito de que cuando se cocinen los espaguetes, pues no se peguen unos con otros. También le puedes agregar una gotita de aceite. Pero en mi caso, yo les coloco una cucharada de margarina. Luego que removemos bien y dejamos que se disuelva. Vamos a cubrir la cacerola. Vamos a dejar que hierva el agua. Mira. Una vez que ya el agua hirvió, vemos que ya se disolvió la margarina. Entonces vamos a proseguir a colocar los espaguetes. Esta caja es de una libra. Pero yo le voy a cocinar media libra nada más. La mitad de la caja. Y para esto, pues, a mí me gusta partirlos por la mitad. No me gusta colocarlos enteros. Así me enseñó mi abuela. Los parto por mitad. Los colocamos dentro del agua. Y ya una vez que los hemos colocado en el agua, pues, los sumergimos bien en el agua para que queden bien cubiertitos. Y de esa manera puedan cocinarse de manera muy pareja. Verá que no vayan a quedar ningunos secos por ahí. Cubrimos. Y vamos a esperar que se ablande. Van a ser aproximadamente unos 10 minutos. Por lo pronto, ahora te muestro los vegetales que he preparado, que los he partido. Tenemos media cebolla blanca. Sí, la cebolla era grande. Es la mitad. Y también tenemos por aquí a chile morrón. El chile morrón tengo del rojo. También puedes utilizar el verde o del color que tú prefieras. Pero yo uso del rojo. Tenemos la mitad. También hemos partido dos tomates romas. Y también tenemos dos dientes de ajo. Estos vegetales nos van a servir para preparar una salsa muy deliciosa. Vamos a colocarlos acá de manera separada. ¿Ok? Y ya en este momento estoy a la expectativa con los espaguetis. Pero los cambié de posición. Los puse en otro quemador. Y ahora aquí en esta sartén vamos a colocar aproximadamente dos cucharadas de aceite. Porque aquí vamos a preparar la carne. Esta sartén como es acero inoxidable, pues ya la había puesto a precalentar. Pero antes vamos a hacer los vegetales. Los vamos a sofreír primero los vegetales y después vamos a hacer la carne. A mí me gusta hacer todas las cosas de manera separada. Estos vegetales los vamos a sofreír muy bien. De manera que se ablanden. Sí, porque con estos vamos a hacer una rica salsa. Yo les voy a mostrar cómo yo preparo la salsa. Una salsa casera. Y revisamos los espagueres. Los espagueres están hirviendo. Y ya, estos espagueres ya están. Estos espagueres los vamos a bajar del fuego. Y vamos a drenarlos. Yo no los lavo. Solamente los dreno. Los paso por un colador para que se les quite el exceso de agua. Mira, así de esta manera. De esta manera. Sí. Ahora proseguimos con los vegetales. Esta mezcla de estos sabores queda súper rica la salsa. Ahora que ya los tenemos en este punto, los vamos a sacar. Los vamos a separar. Los vamos a colocar en un plato. Para más adelante. Se ven súper deliciosos, ¿verdad? En esta misma sartén que tenemos, colocaremos carne molida. Este paquetito de carne molida es de una libra. Pero yo solamente voy a cocinar media libra. Media libra de carne molida. Bien, vamos a comenzar a sofreírlo. De esta manera. Los espaguetis es algo que creo que cada uno tiene diferente manera de prepararlos. En lo personal, esta es mi manera, ¿ok? Y mira, estos vegetales que tenemos aquí, los vamos a ir a licuar. Pero continuaremos. Vamos a sazonar la carne con una cucharada bien generosa de sazonador de pollo. Así que, con esto, esta carne va a agarrar un delicioso sabor. Sí. Como puede ver, la carne molida es una carne que para pronto está cocinada. No se necesita tanto tiempo. Mira qué deliciosa se ve. Y ya, esta carne, ¿cómo la ves? Ya, ya está lista. Bien. Ahora, vamos a continuar. Tenemos aquí ya una cacerola. Y aquí vamos a proseguir. Vamos a preparar la salsa, cocinarla. Esta salsa que tenemos en el vaso, con también la mitad de esta salsa tradicional, que es la que venden en los negocios. Me gusta combinarla. Sí. Esta salsa es tan rica, porque tiene un dulce muy sabroso y tiene albahaca. Coloco aproximadamente dos cucharadas de aceite. Y aquí vamos a colocar la salsa casera. Esta es el licuado de los vegetales que habíamos sofreído anteriormente. Y ahora le colocaremos también salsa comercial, más o menos la mitad del bote. Esta mezcla de sabor, quedan muy ricos los espagueres. Vamos a combinarlos. Combinarmos las dos salsas muy bien. Y acto seguido, vamos a tratar de sazonarlo a nuestro gusto. Pero primero tenemos que combinarlo. Luego le colocamos una cucharada de sazonador de pollo. Sal, siempre me gusta usarlo. Vamos a agregarle sal. Sal al gusto. Aquí no les voy a dar una medida, porque ustedes lo van a sazonar a su gusto. La sal es algo que yo puedo decirles una cantidad, pero a ustedes quizás les guste de otra manera. Mira. Azúcar. Una cucharadita de azúcar. El azúcar como que le mata lo ácido a la salsa. Esto me lo enseñó mi abuela. Bien. Combinamos muy bien la salsa. Ya una vez que está combinado, vamos a agregarle la carne que ya habíamos precocinado, la carne molida. Vamos a removerla. Mira qué rica se ve. Así le gustan a mi esposo. Quedan súper deliciosos. Te invito a que lo hagas. Vamos a colocarle los espagueres. Puedes ver que es una receta que no necesita de mucho conocimiento, ¿verdad? Pero que queda súper rica. Bien. Y ahora vamos a mezclarlo muy bien, de manera que se combine la salsa en los espagueres. Y mira, me ha agradado poderte compartir la manera como yo los preparo. Quedan muy ricos. Hay personas que la salsa se la echan a los espagueres en el plato, pero a mí me gusta de esta manera. También yo después, cuando ya los sirvo en el plato, me gusta colocarles queso parmesano. Pero no pasa nada. Si no hay queso parmesano, pues así nomás quedan riquísimos. Espero que te haya gustado la receta. Espero que te suscribas al canal, que me dejes tu comentario y así me ayudaría mucho. Te muestro, te muestro el queso que yo utilizo. Mira, este es queso parmesano. Quedan súper ricos. También a mi esposo le gusta que le eche crema cuando ya están en el plato. Y mira, este es el resultado final. Muchísimas gracias por ver el video. Dios te bendiga mucho. Regresa.